Ay mamacita No le hagas caso Es lógico que diga lo que dice Cualquiera en su lugar haría lo mismo Le va a llevar un tiempo retonerse Está sufriendo Tenía el paraíso entre sus brazos Y fue a parar de un golpe hasta el infierno Por Dios lo compadezco, pobre diablo Compréndelo Te acaba de perder y eso es terrible Seguro que se ha de sentir horrible Pues será la sombra de tus pasos Compréndelo Se está haciendo a la idea de perderte Está probando lo que es no tenerte Y tiene el corazón hecho pedazos Ay que árbol como el otro Está sufriendo Tenía el paraíso entre sus brazos Y fue a parar de un golpe hasta el infierno Por Dios lo compadezco, pobre diablo Compréndelo 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 Y fue a parar de un golpe hasta el infierno Compréndelo 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 Compréndelo